Hola chavales, muy buenas, que tal y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos un día más a mi canal Bienvenidos a un vídeo especial, el cual vamos a... bueno, vamos a divertirnos un rato Yo por lo menos lo he hecho, haciendo una recopilación, gracias al Shadowplay de la NVIDIA Que lo he podido hacer de una manera muy rápida y muy facilita Y ahora, bueno, ahora he estado editando y había partes que no me acordaba Y cuando las he estado viendo, la verdad que me he reído muchísimo Cuando las hacemos en directo, la cosa está más tensa porque hay mucho susto Pero es verdad que luego lo veis en diferido y la verdad que lo único que he podido hacer ha sido reírme un montón Le he puesto algún titulito a cada escena o a casi todas las escenas Creo que os vais a divertir, os vais a reír, yo como digo, me he partido el culo Y desde aquí agradeceros a todos los que estáis en directo Que ya sabéis que se ha convertido casi en un ritual, hacerlo dos, tres veces por semana Ese directito de ocho y media a nueve de la noche, de nueve a diez y media, una horita y media siempre Ya sabéis Así que nada, de aquí, por supuesto, agradeceros que, bueno, todos estos capítulos que habéis estado aquí conmigo Esto no es una despedida de Miss Creators, ni mucho menos, va a seguir estando en el canal Hasta que nos aburramos de él Simplemente es como digo, es una recopilación Así que nada, espero que lo disfrutéis Y como siempre, un saludo, un placer y muchas gracias chavales Hasta otra, adiós, adiós Say again If you, if you want something to drink, I have, I have some water to give you I have water, thank you, it's okay Okay, do you have something to, there is a man who is around here, so be careful I have, I have seen a man looking, looking around, okay Alright, cheers, thanks for the heads up Bueno, pues como veis chavales, no todos son cabrones Y en este caso hemos encontrado a un tío bastante amigable ¿Qué me está dando cosas? Hello It's for me, that No, no me mates, 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 cabrón, no me mates, hijoputa No se han matado No se han matado No se han matado Leave me, leave me to follow my way Me ha amenenado chicos, me han matado, me han matado Ah, vale, con la... que pena eh No, esperad, a ver, un segundito Claro, ahí lo tenemos, veis Le falta aceite, le falta gasolina, le falta batería, le falta... Ay, 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 cabrón Hijo de puta Hijo de puta Eh, 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 lo veis, lo veis, lo veis Sal, caño Hijo de puta Hijo de puta Ah, nos van a matar, nos van a matar, tío Me tengo que sacar cosas del inventario, peso mucho No, está, me está disparando, me están disparando Mierda, mierda, hemos muerto Estamos muertos chicos Chicos, estamos muertos Estamos muertos Estamos muertos Muertos, muertos, muertos Hijo de puta Sal, sal, sal Nada, nada, nada Nada como si no hubiera mañana Nada, 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 nada Hijo de puta Me cago en tu puta madre Nos mataron, tío Tenemos la iglesia Esta noche haciendo, ahora sí que sí Y yo creo chicos Que el norte debe estar para allá De tal manera Debe haber algún cartel Y yo creo que hemos venido por aquí Creo que hemos venido por aquí Pero no estoy seguro No estoy seguro A ver si podemos ahora Porque yo creo que el sol Ah, vale, vale, vale Se pone por el oeste Por tanto es el oeste Norte Este Sur Perfecto Vamos bien Vamos hacia el norte ¡Hola! ¿Y esto? Hostia, que gore, ¿no? Vale, estas texturas También están sin hacer Como ayer Vale, vale Pues nada ¡Ey, ey, ey! ¡No! ¡No! ¡Hijo de puta! A ver Me la estoy jugando mucho Voy acercándome aquí A ver ¿Lo veis, chavales? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hostia, que me han disparado! ¿Esto qué es? ¿Esto un pack? A ver ¿Qué es esto, tío? ¡Ah! ¡Qué bien! Lo que pasa Que llevamos muchísimo peso Tío ¡Uff! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Hemos encontrado una mochila! ¡Sí, señor! Vamos a poner aquí las balas El generador pequeñito El martillo El cinturón ¿Esto qué era? Vale ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Esta mochila Nos va a venir cojonudo ¡Ay, ay, ay! ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! ¡Me cago en tu puta madre, tío! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Oh puta Joder Hostia 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 que viene Que está aquí tío Hostia 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 chicos Estamos muertos Estamos muertos Autoservicio No pero Pero por dios Que has hecho Muy tranquilo parece esto Demasiado tranquilo La tranquilidad Me asusta Vamos a comer Vale tenemos ahora 100% de comida Bueno de lo que es hambre 73% de sed Osea que vamos muy bien Lo único que me raye un poco Es la temperatura Pero bueno Mientras no baje de ahí ¿Hay algo? No no hay nada aquí Aquí tampoco hay nada Hostia Hostia Creo que he escuchado Un zombie O No sé Algo raro macho Pegar voces ahí Si 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 ¿Lo escucháis? Hostia 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 Oh Oh Que maravilla Está muy bien Ahí tenemos la cueva Señores Pero yo no sé Cómo subir ahí Ah Tiene que ser por ahí Ah También se puede por aquí Pensaba Bueno Como menos Tieberas No 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 Estaba bien Uy No No Ay que bugazo tiene eso No 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 te caiga Ay si Menos mal Me cago en la puta ¿Qué es No me jodas que es un bug Venga ya Tío ¿Qué es? O sea Ah Vale Vale Hay que pasar por abajo Ah No 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 Que coño Por abajo Señores Aquí no entra Ni Peter Bueno Bueno Y como se entra aquí Nos han troleado ¿O qué? Tío Nos han troleado Macho Por cierto Por cierto Por cierto Nos estamos muriendo Y no sé de qué Por qué no estamos muriendo Por cansancio Y no sé de qué